Pues yo creo que hay una clave definitiva para que a la gente le vaya bien. Y tiene que ver con tus destrezas de comunicación, tiene que ver con tu capacidad para expresar las ideas, tiene que ver con el entendimiento de las reglas del juego. Hay gente a la que se le olvida, por ejemplo, que el esfuerzo no tiene ningún valor en el mundo profesional y que lo que importa son los resultados. No entro en valoraciones éticas, o si esto es justo o es injusto, pero es una realidad en el mundo empresarial, en el mundo profesional. Entonces, debes entender cuáles son las reglas del juego, especialmente las no escritas, que son las que nadie te dicen, pero que van a determinar sin ninguna duda cómo te va en el mundo empresarial. Y además de entender el juego en el que estás metido, hay otras consideraciones. Y fundamentalmente me he encontrado con que hay tres aspectos, tres aspectos definitivos, que cuando los bien entiendes y eres capaz de trabajar sobre ellos, de repente las cosas ocurren y empiezas a conseguir objetivos. Y estamos hablando, en primer lugar, de entender que hay psicología en el trabajo, entender que tú eres de una forma, los demás tienen otros esquemas mentales y que hay que buscar la manera de conectar con el que no es como yo. Cuando entiendes un poquito de psicología, cuando te paras a reflexionar un poco sobre ello, encuentras, descubres cosas y descubres cómo conectar con el universo del otro. Es muy interesante tener esto en cuenta. Por lo tanto, hay que saber un poquito de psicología. En segundo lugar, hay que tener muy claro que las ideas no se cuentan. Las ideas se venden y alguien tiene que ilusionarse con lo que le vas a proponer. Y por tanto, la idea ha llegado cuando el otro la ha comprado, cuando ha visualizado un beneficio. Y es muy interesante tener en cuenta este planteamiento porque es una forma de abordar la comunicación con el otro y hay que entender de ventas y hay que explorar sobre el mundo comercial. Yo tengo una máxima que siempre intento compartir con toda la gente con la que me relaciono es que los libros de ventas, las técnicas de ventas, están ahí para que las usen todos los profesionales. Todos los profesionales. Y además los vendedores. Y además los vendedores. Porque las ideas hay que intentar venderlas, es decir, conseguir que otro las compre a través de un beneficio individual. Por tanto, hay que entender las reglas del juego, hay que saber algo de psicología, hay que saber algo también sobre técnicas de ventas y por último, hay que saber expresar una opinión. Tienes que saber cómo ubicarte en el mapa. Los profesionales cotizamos en un mercado de valores profesional. Es una bolsa de valores. Y hay cosas que hacemos o decimos que suben o bajan nuestra cotización y que tienen que ver con lo que los demás piensan de ti. Hay que saber expresar opiniones. Hay que saber decir que no. Hay que aprender a pedirle al otro un cambio de comportamiento. Hay que saber cómo encajar una crítica. Hay que saber cómo eludirla cuando no nos interese. Sin agredir al otro y sin renunciar tampoco a tus propios derechos. La asertividad es un término que engloba esta estabilidad extraordinaria para ser capaz de decir lo que te toca decir. Es ese punto intermedio entre lo agresivo y lo pasivo y que nos permite ubicarnos y que nos ubiquen con nuestras opiniones y sentimientos. Por lo tanto, por resumir, creo que hay cuatro aspectos claves que ayudan a que a las profesionales les vaya mejor en su trabajo. Entender las reglas del juego. Saber un poquito de psicología. Saber sobre técnicas de ventas. Y aprender la magia de la asertividad. Saber expresar tus opiniones.